¿Qué es la película acerca de los olvidados? Yo creo que esta película es una película que no te deja indiferente, esta es una película que no ves todos los fines de semana en la sala cinematográfica, esta es una película que no ves todos los días y te podrá gustar o no, aunque sí creo que estoy seguro que ninguna persona que se atreva a ver esta película va a quedar indiferente, es decir, te muerde, te no te acarices al mismo tiempo y esa mordida y esa caricia y la gente va a salir con muchas cosas de que hablas y con muchas cosas de haber sentido y eso se los garantizo y su boleto. Yo creo que cuando todo proceso creativo implica un compromiso, una intensidad, lo que uno vierte con un personaje como este, con una historia como esta, con un rodaje físico y emocional y intencional y la intensidad que esto remanda, llega un momento que como un matrimonio, o sea, las cosas buscando el mismo objetivo, o sea, la perfección de esa materia y de ese personaje que está construida la película en él, yo soy un director insoportable, puedo serlo. ¿Por qué? Pues porque demando demasiado de quien está conmigo, yo puedo llegar a pedir 70 tomas para poder lograr que él agarre un vaso de agua y voltearle a su hijo o decir unas líneas y que alguien comparta contigo tu neurosis, tu obsesión, tu perfeccionismo y comparte ese viaje y lo aguante, no es cualquier cosa. Con el rango, el talento y la complejidad del propio Bardem, entonces fue el hambre, se me tomó en las ganas de comer y vaya, hubo momentos duros, intensos por el mismo material, pero el resultado final era lo que los dos buscábamos y ahora nos queremos más que antes. Vamos a Londres, la semana que entra Javier y yo, vamos al Festival de Londres, vamos a estar en el Festival de Londres y luego arranca España y Francia, en fin, ahorita estamos de alguna forma tratando de apoyar la película y estar presentes para, esa es un poquito la tarea de hoy. ¿Bardem fue el actor perfecto para él? El mejor. Gracias.